Ahora nos acompaña en el estudio el rector de la Universidad Americana Ernesto Medina para hablar sobre el grave caso de la joven brasileña Raineya Lima, un estudiante de medicina que fue asesinada por paramilitares la noche de ayer cuando regresaba a su casa en la capital. Gracias por estar con nosotros, rector. Lamentamos el fallecimiento, bueno, el asesinato de esta joven estudiante de la UAM. Así es. Gracias a ustedes, Carlos, por... ¿Cuál es la versión que ustedes manejan hasta ahora de lo que sucedió con la doctora Lima ayer en Managua? Bueno, la versión que tenemos es de que ella iba con su novio en vehículos separados a su casa en el sector de Lomas de Montserrat y que pues en algún lugar ya del reparto se aparecieron tres encapuchados con fusiles de guerra y pues aparentemente le hicieron alto las cosas que aparecieron y ella siguió conduciendo y le dispararon. La enrofegaron el carro de ella. El novio que venía detrás vio cuando pues dispararon y el vehículo de ella chocó contra un muro y él salió con las manos en alto hacia el carro de ella, vio que estaba malherida y la montó en su carro y se fue directo al hospital militar. En el hospital militar, por esas casualidades de la vida, estaban de turno tres estudiantes nuestros, compañeros de ella. Ella estaba haciendo su internado en el hospital Carlos Roberto Güemes de la Policía, pero estos tres muchachos del militar eran compañeros de clase que cuando abrieron el carro, porque el novio salió gritando porque era una persona gravemente herida, uno de ellos, el varón, fue y cuando abre el carro, él grita el nombre, pues ellos le decían hi a esta muchacha y él grita el nombre con el que ellos la llamaban e inmediatamente pues todos, cuando la ven, comienzan a gritar, a llorar, que era ahí, porque miraron que realmente estaba muy grave, llegó desangrada, pues prácticamente sin color y a todas luces pues era una herida grave. Allá la atendió otro profesor nuestro, que es médico del hospital y que fue el que me dio a mí el parte, pues cuando me anunciaron que había muerto, yo recibí la llamada como a la una de la mañana de una de las muchachas que estaba ya de turno y me puso al doctor para que me explicara pues cuál era el cuadro y si era, pues a todas luces, la herida de una bala de alto calibre que no son las que usan los guardas de seguridad y pues con daños que hacían pues que la muerte fuese casi inevitable a pesar de que ella logró mantenerse viva desde más o menos las once de la noche que la llevaron al hospital hasta como a las una de la mañana que falleció. O sea, ella luchó por sobrevivir y los médicos hicieron todo lo posible. O sea, los muchachos reconocen que todo el hospital se movilizó para tratar de hacer algo por ella, pero ya era imposible. La Policía Nacional emitió hoy un comunicado en el que acusa a un guarda de seguridad privada por el asesinato de la doctora Lima. ¿Cómo reaccionan? Bueno, usted como autoridad universitaria responsable de este estudiante frente a este comunicado de la policía. Yo con indignación, obviamente, porque conocía pues la versión que me habían dado los muchachos desde en la mañana y sabía pues más o menos qué era lo que había pasado y cuando miré lo de la policía, obviamente me dio una mezcla de esa de indignación, rabia, porque obviamente esta es una más de una cadena de mentiras que no son de ahora, vienen de hace rato y que en parte es una de las causas por las cuales los muchachos se rebelaron, reclamaron y por las cuales el pueblo se sumó, que estábamos cansados de vivir en una gran mentira que era y sigue siendo todavía Nicaragua y esta es una más, o sea, se cree que aquí se puede hacer cualquier cosa con impunidad y que como se tiene todo el poder, se puede acusar a un pobre guarda, seguramente van a buscar un chivo expiatorio, ¿verdad? Y lo acusen, le arruinan la vida, como que no pasa nada después de haber matado a esta muchacha. Entonces yo lo que siento es rabia, indignación, yo acabo de estar reunidos con los muchachos, todos los compañeros de ella y obviamente ellos comparten esta rabia, ellos saben lo que pasó y ellos decidieron sacar un comunicado desmintiendo la versión de la policía, y ellos obviamente con miedo, o sea, todos saben qué es lo que está pasando y lo de anoche es una muestra clarísima del estado de protección que tenemos y del grado de impunidad que tienen estas fuerzas que andan sueltas. Este asesinato se da una hora después de que el presidente Anil Ortega dio una entrevista a la cadena conservadora Fox de Estados Unidos y en la que negó que el gobierno, que su gobierno tenga algún tipo de relación con estos grupos paramilitares, ¿qué opina usted? Bueno, hay dos cosas en las que yo pensé inmediatamente, una es esa, que los paramilitares, que nada tiene que ver con los paramilitares, y la otra de que aquí está todo normal. Y lo primero que yo pensé, bueno, esta es la normalidad de Ortega, esta es la normalidad en que él quiere que diga, porque aparentemente lo que él pretende es de que ya, al hablar de que no hay elecciones anticipadas y que todo está controlado, esta es la normalidad que vamos a tener con paramilitares en todas las esquinas de la ciudad, matando a quien ellos les dé la regalada gana y sabiendo que son impunes, que nadie les va a hacer nada y que por lo tanto, para estar viviendo normalmente en este mundo normal que dice Ortega, lo que hay que hacer es estar callado, no decir nada, no protestar, o irse del país, que es lo que está haciendo mucha gente. Yo fue lo primero que pensé, esa frase que fue creo de la primera pregunta que le hicieron, y él dijo, esto está normal, entonces es normal que a una pobre muchacha que venía, ¿de dónde haya venido? Pero nos dicen que venía a despedir a una amiga que así de pronto la matan, cuando en cualquier país del mundo un joven a cualquier hora de la noche, del día, debería andar libremente disfrutando de sus 30 años que era lo que tenía esta muchacha, pero en Nicaragua no, en Nicaragua eso no es posible, aquí se le ocurre un salvaje matarte y no pasa nada, y luego las autoridades te salen con una gran mentira para que todo el mundo se quede callado. ¿Ha podido ustedes como autoridades de la universidad comunicarse con los representantes del gobierno de Brasil en Nicaragua? ¿Qué impacto va a tener el asesinato de esta joven ciudadana brasileña para el gobierno de Ortega? Bueno, yo desde temprano estaba en comunicación con el embajador, le informamos, él nos pidió, porque él obviamente no sabía que la muchacha tenía una pariente, no sé exactamente el parentesco, los muchachos estudiantes, compañeros de ella dicen que era una prima, el embajador nos pidió localizarla para que hablara con ella, luego nos pidió que querían las referencias del novio porque querían hablar con él, yo creo que la embajada está consciente de la seriedad y la gravedad de esto, tanto que el embajador pidió el nombre de este muchacho para pedir protección al Mesni, y aunque no hablamos del impacto, obviamente sí hubo un par de expresiones de él que ven de que lo que sucedió es totalmente incomprensible, inaceptable, y lo que sí yo he tenido varias entrevistas con medios importantes de Brasil que me dicen que el impacto de la noticia, ellos pocas veces lo han visto, pero en el tiempo que ellos llevan de ejercer el periodismo en Brasil, que esto ha impactado a la sociedad brasileña, y como conversamos con los muchachos, son de esos sucesos terribles, lamentables, pero que a lo mejor hacen de que, de una vez por todas, en este caso, la comunidad internacional y un país tan importante como Brasil, ya diga también, basta y hay que poner fin a esta locura. Yo, por lo que he escuchado de los periodistas, creo que sí va a haber una reacción muy fuerte del gobierno y del pueblo brasileño. ¿Cuál es el llamado que usted, como una autoridad universitaria, hace al gobierno de Nicaragua? ¿Se cumplen el próximo jueves 100 días de crisis, de violencia? Las universidades han sido atacadas desde un principio, la mayoría de muertos son jóvenes estudiantes universitarios, ustedes han sufrido desde la noche de ayer el golpe de esta violencia con el asesinato de esta doctora. No, lo primero es que ya basta, ya basta, no pueden seguir haciendo esto con la juventud. Yo aprovecho aquí para denunciar, ayer recibí a los padres de un joven, Lester Callazo, de Corn Island, estudiante de medicina también, de quinto año, que lo echaron preso. Está detenido y con cargos de terrorismo y lo demás, por haber estado un tiempo en uno de los puestos médicos que los muchachos organizaron para apoyar a sus compañeros. Entonces, esto tiene que acabar, o sea, no es posible que esta muchacha hayan acabado con su vida y que a un muchacho de Corn Island, de la costa caribe, que se está formando para servir a su comunidad, le estén arruinando la vida con cargos absurdos, totalmente inconcebibles. Yo creo que esto tiene que terminar. El presidente Ortega tiene que reconocer que el país está en una situación muy grave, que el costo que la juventud está pagando únicamente para pedir un país mejor y para pedirle a él, sobre todo, que haga realidad las promesas que le hizo en su momento a este pueblo y que no las ha cumplido y que de una vez por todas nos vea de frente a los ojos y nos diga la verdad. En el caso de esta muchacha tienen que decir la verdad, ese comunicado nosotros no lo aceptamos y tiene que decirse realmente qué fue lo que pasó para que de una vez por todas comencemos a saber qué es lo que hay detrás de estos paramilitares, porque este país no puede quedar condenado a seguir viviendo controlado y rodeado de estas fuerzas criminales que actúan con toda impunidad. Entonces yo creo que el mensaje es que tenemos que buscar la salida. Creo que la salida única sigue siendo un diálogo, pero un diálogo de verdad. con los obispos nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de diálogo o de pretendida salida si no es con la mediación de los obispos y ahora queremos también la presencia de garantes internacionales que nos aseguren que lo que se va a discutir y los compromisos que siguen se van a cumplir. De otra manera, esta sangría y esta locura va a continuar y Nicaragua no lo merece. Los jóvenes no lo merecen. Yo ahorita que vengo de esta reunión con los muchachos, me partió el alma verlos a todos llorando. por algo que no pueden entender. O sea, como una muchacha llena de vida, aparentemente simpática, la líder de su grupo, de repente la ven destrozada por una bala. Y como a chavalos que ya van a ser médicos, o sea, llorando. Y yo trato de imaginarme qué es lo que hay en su corazón y en su mente. O sea, qué pensarán de este país. Qué pensarán del futuro. Y son chavales generosos. La mayoría de ellos, de alguna manera u otra, estuvieron, están participando en esto. Ahorita invitaron a un plantón, ¿verdad? Donde quieren expresar su rabia y exigir justicia, pero justicia de verdad. Muchas gracias, doctor Medina, rector de Aruán, por estar con nosotros. Y bueno, lamentamos que de esta manera se ha golpeado la universidad americana. Y bueno, lamentamos que de esta manera se ha golpeado la universidad americana.